Vamos a comenzar y se van a ir incorporando. Buenos días, colegas. En el marco de nuestro interés por acercar a las instancias institucionales al quehacer de las carreras en cuanto a los procesos de calidad y con la posibilidad de aumentar el conocimiento por parte de las comisiones sobre los cambios que realizan instancias institucionales en aras del mejoramiento continuo, se ha coordinado la charla de hoy. Esta actividad se realiza en atención a la solicitud de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil con el objetivo de dar a conocer el modelo de vida estudiantil de la UNA, recientemente construido. Como todos sabemos, la calidad de nuestras carreras tiene dentro de sus pilares la vida académica y universitaria en general de nuestro estudiantado, por lo cual es importante para las comisiones conocer los alcances del modelo y su impacto en los procesos de acreditación. Agradecemos la participación de la Vicerrectora de Vida Estudiantil, doctor Alejandra Gamboa Jiménez, a quien le invitamos a compartir su charla sobre el modelo. Ella dispondrá de aproximadamente 90 minutos para su exposición y posteriormente atenderá las consultas que ustedes nos envíen al chat de Zoom. Esta sesión además será grabada y estará disponible próximamente en la página web de la Vicerrectoría de Docencia en la sección de capacitaciones. Adelante, doctora Gamboa, por favor. Muchas gracias, Rolando. Mucho gusto, Erika y todas las compañeras. Ida Lice, Carla, Giselle, la coordinadora de Francés, Jesús, Denis, Diana, Floribet, Gabriela y Margarita, que hoy se encuentran acá. Yo quisiera pedirles respetuosamente que podamos poner nuestras cámaras para así poder estar con ustedes. Esto iba a ser una capacitación presencial, pero bueno, por cuestiones de optimización de recursos y otras razones estamos aquí. Y cuando venimos a estas actividades, que son virtuales, aprovechamos también y estamos recibiendo Teams o WhatsApp y demás. Eso nos pasa a todos. Entonces yo quisiera que este encuentro, 90 minutos es mucho. Podríamos estar días también conversando de esto, pero entonces yo quisiera que este encuentro de este tiempo que nos está concediendo la vida, que es un tiempo laboral, pudiésemos estar muy conectados acá con nosotras mismas. Y entonces yo intentaría irles comentando y tratando de atraer su atención, porque sé que tengo que luchar con que una atención, la atención de ustedes, esté también, no solo en el Teams que les va a entrar o en cualquier correo que tengo que ver o algo que vaya a pasar. Eso lo digo en mi piel porque a mí me pasa y claro, cuando uno está haciendo la charla o la intervención, tiene que estar enfocado, pero cuando no le toca hacer el liderazgo de la intervención, entonces se puede relajar un poquito más. Entonces para mí es un reto, pero es también una alegría poder encontrarme con ustedes en este espacio. Gracias a todos los que siguen conectándose y a los que han decidido regalarme su presencia en la exposición del video también, verlos con la carita. Entonces, y espero que en otra ocasión también nos podamos ver virtual. Como les comentaba Rolando en la introducción, hoy yo quisiera compartirles algo que vivimos cotidianamente, es algo muy, muy cercano a la Vicerrectoría de Vida Estudiantil después de estar cuatro años en esta gran institución, pero en este gran sector de la U, que es la Vida Estudiantil. Y cuando venimos, nos incorporamos con la gestión de don Francisco, venía trabajándose un modelo de Vida Estudiantil. Entonces yo le decía a doña Erika en una reunión que tuvimos, que a nosotros para la acreditación nos llegan un montón de oficios, que les demos números, números, números. Todo esto lo que es evidencia. Yo también estuve en comisiones de acreditación y entiendo que son procesos muy engorrosos, procesos burocráticos también, y a veces como que no tienen, a veces les falta como un condimento, ¿verdad? Entonces yo le decía a doña Erika, a mí me gustaría mostrarles el modelo, en qué consiste, para que cuando ustedes reciban los datos, que son los que les pide la acreditadora, ustedes también les puedan entregar el documento del modelo. Para que se entienda, pero de qué es un dato, tantas vetas, tantas atenciones psicológicas, tantas atenciones en salud o ontológicas, pero eso es un dato por el dato, que nos deja evidencia empírica de lo que vamos haciendo, pero no a qué responde este modelo. Entonces es por ello que yo quería comentarles, y quisiera utilizar esta presentación, pero también la podemos hacer sin ella. Se las voy a mostrar acá. Y aquí, aún así, sí los veo. Sí se ve bien, ¿dolando? Sí, correcto. No está en modo presentación, pero sí se ve. No está en modo presentación, pero vemos su PowerPoint. ¿Quieres que intenté? Entonces preferiría verlos a la carita, a ustedes, que darle la presentación y si se las puedo adjuntar. Sí, prefiero eso, conectar con ustedes, que vean una presentación que tal vez nos agota más. Pero sí tenemos una presentación que les podemos dejar, por si ustedes se las quieren anexar a algún, vamos a ver, vamos a ver, a los pares. Pero también tenemos un documento, que es el documento más formal, que también no es así tan informal como un PPT, ¿verdad? Entonces, ¿qué les quería yo comentar de este modelo? El modelo tiene unas generalidades, ¿verdad? Que se esperan que en el tiempo perduren, pero es dinámico también porque puede ser que hayan cambiado algunas cosas. Por ejemplo, ahorita, el modelo tiene un anexo que fue una correspondencia que se llevó al consejo universitario. Porque la vida estudiantil no solo es lo que se hace en la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, que como ustedes conocen, tenemos cuatro departamentos, sino que también tenemos las unidades de vida estudiantil. Algunos de ustedes a veces tal vez ven posteado en nuestras redes, como nosotros estamos en sedes, siempre visitando, porque aunque la jerarquía de las unidades de vida estudiantil no son directas de la Vicerrectoría, o sea, el jefe de estas, de la unidad, son los decanos, nosotros tenemos una conexión directa con las sedes, porque somos interdependientes. Pero en Vida Estudiantil, si tenemos los departamentos, que como ustedes conocen y ahorita les puedo reforzar, son los que hacen el accionar. Pero vean que Vida Estudiantil es todo un área, pero tenemos todo lo que es la vida universitaria. Entonces se nos pierde muchas veces mucho de lo que hacen las unidades académicas. Nosotros tenemos dos prioridades institucionales en el PMPI, que es importante acotarlos, que tienen que ver con los espacios vitales de aprendizaje. Es decir, nosotros no estamos desasociados de lo que hace Vida Estudiantil con lo que hace la unidad académica. Somos codependientes, somos interdependientes, a veces más codependientes que interdependientes. Porque, por ejemplo, si la unidad académica, ahorita tenemos una experiencia con Tierra y Mar, que Tierra y Mar es una de las facultades que más giras hace, y hace giras de un día. Y resulta que nosotros, por poquito presupuesto que tenemos, del segundo presupuesto institucional más fuerte o más robusto de la U, no logramos darle dinero o el estipendio que les damos para las giras de un día. Pero esto es una necesidad. Y es donde estamos evaluados, pues, bajito en las acreditaciones. Entonces queremos hacer acciones afirmativas. ¿Cómo las logramos? Gracias a ustedes, gracias a la unidad académica. Entonces tenemos dos metas prioritarias que tienen que ver con que nos unimos y estamos en contacto con las unidades académicas para que ese espacio vital de aprendizaje de nuestros estudiantes se pueda dar en el mejor de los casos y se pueda graduar a tiempo. Pero también tenemos algo que es acompañamiento al estudiantado. Entonces, en este acompañamiento tenemos los servicios de trabajo social, sobre todo porque la primera línea en la universidad no es un profesor. No, la primera línea es trabajo social. ¿Por qué? Por el modelo de admisión que tiene la universidad, nosotros tenemos que atraer a los estudiantes que tienen mayores desventajas, que ocupan apoyo socioeconómico, pero a la vez vienen como con toda una situación asociada a eso socioeconómico. Y por eso es que tenemos también estudiantes que, lamentablemente, hemos subido las cifras, donde hay estudiantes que también requieren servicios de psicología porque tienen ansiedad, la depresión u otras situaciones específicas asociadas a lo psicosocial. Entonces, por eso es que este acompañamiento es tan, tan, tan valioso. Entonces, las acciones de acompañamiento para quedarse en la universidad. Por ejemplo, les voy a contar un caso muy específico de en X lugar del país, con una carrera nuestra, y un estudiante no me, me hablaba así, me hablaba con la boquita y la manita aquí. Entonces, luego él se me arrima a mí y se quita la mano de la boquita, ajá, y me dice, es que yo no me puedo expresar bien porque yo tengo pegadito este diente. Ok, entonces ya empezamos a hablar, empezamos a hablar de los servicios de vida estudiantil, cómo esto le puede ayudar a él para que, para, para que él tenga una mejor expresión, presencia, hasta esos detalles. En esos detalles estamos nosotros, y en los detalles y en los más grandes. Porque como ustedes saben, porque ustedes son vida estudiantil, porque ustedes están con los estudiantes cuando son profesores aún más cercanos, saben de las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Bueno, en la vicerrectoría y este modelo tiene estrategias curriculares, pero tiene estrategias sobre todo co-curriculares, que lo que hacen es fortalecer el desarrollo de espacios vitales más inclusivos y saludables. Si hay un eje que puede, que traspasa con mayor fuerza el modelo de vida estudiantil, es decir, todo el quehacer de la vida estudiantil es la promoción de la salud, ampliamente en ese espectro que es la salud, la salud integral, la salud mental, la salud física. Y por eso es que nosotros también tenemos todo el área de deporte, cultura y recreación. Y es sumamente importante porque, por eso yo sigo posicionando este lema de que la universidad transforma vidas, porque estos espacios han hecho que personas que han estado con situaciones muy difíciles hayan podido expresarse a través del arte o del deporte o de la misma recreación. Y también, por eso se nos hacía muy necesario tener un modelo que explica todo esto a una persona que solamente recibe un dato cuantitativo. ¿Qué otras, además de la promoción de la salud que nosotros quisiéramos o hemos hecho durante muchos años y queremos seguir impulsando? Unas metas estratégicas de promoción de la salud, como siempre lo queremos, pero además los espacios de participación con diferentes modalidades. También fortalecer el acompañamiento. Pero para fortalecer el acompañamiento, lo que nos topamos acá es que no teníamos suficiente talento humano. Entonces, como ustedes han escuchado, Francisco dice, bueno, ¿dónde se quitó dinero y dónde se puso? En becas, pero también talento humano. Porque también nos encontramos, o yo por lo menos, lamentablemente, me encontré un colectivo de vida estudiantil desgastado. Porque también el desgaste por empatía, el desgaste laboral, de atención constante a necesidades apremiantes de nuestros estudiantes llega al agotamiento. Entonces, en eso estuvimos trabajando arduamente y desde el día uno hemos logrado ofrecer mayor talento humano. Prueba de ello es que nunca habíamos contado desde la creación de la Universidad Nacional con profesionales en psicología en cada campus universitario. Y hoy por hoy podemos decir que nuestros estudiantes ya no solo tienen la desventaja de que acá en Omar Dengo y Benjamín, que los absorbemos, tenían posibilidades de ser atendidos por un profesional en psicología. Ahora no, las sedes cuentan con ellos. Entonces, el acceso es mayor. Pero además de eso, tenemos un fondo humanista que creamos hace dos años porque resulta que la póliza estudiantil era muy cortita, era de un millón y medio de pesos. Entonces, no alcanzaba para casi nada en un accidente. Ahora tenemos 365 días, 24 horas. Donde quiera que esté nuestro estudiante, está protegido por una póliza estudiantil de 6 millones. Y la expectativa nuestra es llegar a unos 10 millones. De forma tal que el estudiante tiene otra protección mayor. Y entonces creamos el fondo humanista. Que el fondo humanista, lo que decía, surgió porque dos chicas de danza se quebraron. Imagínense, el proyecto de vida truncado. Entonces, yo fui a pedir al fondo de beneficio, a la SOUNA, nos dieron el dinero. Pero yo dije, yo no puedo ir a pedir dinero todos los días, ¿verdad? Esto hay que hacer lo institucional y hay que hacer una seguridad en nuestros estudiantes. Entonces, logramos con la intervención de Don Fran también, al más alto nivel de jerarquía entre el INCIEL, y logramos hacer que esto se pudiera implantar a un precio que no iba a ser irracional. Pero el fondo humanista ahora, conforme ha venido migrando y como están vivos, todos estos reglamentos, el modelo, este fondo humanista está vivo. Como conforme vamos, el mismo reglamento de becas, yo lo veo cada vez más vivo porque se presenta mayores necesidades. Entonces, se puede transformar y lo llevamos a la instancia para transformarlo. Y vemos que hay esperanza mientras tengamos presupuesto. O sea, que el reglamento nunca nos limite a que si hay o no presupuesto, que la norma sea amplia. Y nos ha permitido lograr llegar a solventar algunas necesidades. Y entonces, cuando ya tuvimos toda esta crisis pospandemia y que todavía la seguimos viviendo, hemos logrado incorporar en el fondo humanista los servicios de psicología. Porque, de hecho, como decían mis colegas en el Departamento de Orientación y Psicología, puede ser que usted tenga una clínica de 10 pisos llenos de profesionales en psicología, que eso nunca va a alcanzar. Entonces, obviamente tiene que ser muy determinado. Y el fondo humanista nos abrió esa posibilidad para cuando ya estamos saturados acá. ¿El fondo humanista de dónde viene? Pues viene, les voy a mostrar. Este dinero ni siquiera viene del fondo de becas. Viene de que todos podemos tener la tarjeta del Banco Nacional. Bueno, esto era cuando yo era joven. Y cada vez que la pasamos, estamos dándole al fondo humanista. Bueno, estas son actividades dentro de todas las acciones que hacemos para lograr hacer este día estudiantil. Esto es parte del, porque me quedé varadilla aquí en el fortalecimiento al acompañamiento, pero también la movilidad estudiantil. Sabemos que ojalá tengamos más presupuesto para que nuestros estudiantes tengan el roce internacional y nacional también, para que puedan tener aprendizajes más allá de los que le da la universidad. Bueno, otras metas, por supuesto, queremos optimizar todos los servicios estudiantiles que tenemos. Asegurar las becas estudiantiles es nuestra mayor responsabilidad. De 13 mil millones, que en este momento es el fondo de becas, casi 13 mil millones. Cuando yo llegué era de 10 mil. No alcanzaban los números en la calculadora, porque son muchísimos, muchísimo, es muchísimo dinero dedicado para nuestros estudiantes. Entonces, el 91% de ese dinero es para becas socioeconómicas. Entonces, lo que nos queda es para el segundo presupuesto más grande, que sería horas estudiantes. Y el restillo es eso. El restillo no es poco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en movilidad internacional tenemos 150 millones. Pues yo quisiera tener 300. Quisiera tener mucho. De hecho, a mí les cuento esto de forma jocosa, pero pues es muy importante para nosotros. Cuando hay economía, alguna economía salarial, doña Roxana siempre me llama, Alex, que tenemos tantos millones, ¿usted cree que usted los podría administrar de forma responsable y tal? Yo, por supuesto, si me lo quiere duplicar, lo puede hacer y tengo donde ponerlo, porque tenemos tantas necesidades que lo que necesitamos es más dinero. Pero, pero, vamos caminando con razonabilidad y sostenibilidad. ¿Qué queremos? Por supuesto, siempre impulsar acciones. Y, por supuesto, que nos falta muchísimo de trabajo. Y no es por negligencia, sino por talento humano. Yo les quiero contar que nosotros tenemos solo cinco orientadores para hacer atracción estudiantil a todo el país, para hacer las puertas abiertas. O sea, tenemos poco personal para actividades y para proyectos tan relevantes como los que tenemos en la universidad. Pero hacemos lo que sí tenemos en mucho, una gran voluntad. Pero la mística también tiene su precio, ¿verdad? Un funcionario que está 25 años con mística también puede llegarse a desgastar. Y esto lo insisto porque nosotros trabajamos mucho en dar oportunidades a nuestro talento humano para que tenga espacios seguros de autocuidado también, que son muy importantes. Y las actividades cocurriculares, que quiero contarles algo que ustedes conocen muchísimo, que es el voluntariado. O sea, este otro gran proyecto que tiene la universidad ha transformado vidas, muchísimas vidas. Entonces, cuando se les llega el oficito a ese que tal vez no dice nada, y además ni siquiera es tangible porque está en AGD, ese voluntariado, son personas que están yendo a los lugares, a todos los proyectos que les están permitiendo autorregulación, trabajo en equipo. O sea, todas las habilidades y estas cocurriculares que le permiten ser ese perfil deseado que quieren los empleadores. Porque tienen una impronta diferente, porque la Universidad Nacional les está dando esa impronta diferente. Quisiera comentarles que, como ustedes saben, la misión nuestra es siempre contribuir a la atención integral, a promoción de la salud, y que nuestros estudiantes pues tengan esa satisfacción a la mayor parte de sus necesidades. Tenemos limitaciones, por supuesto que sí, como todos. Y el modelo de vida estudiantil nos está permitiendo que a nivel teórico y metodológico hayamos podido o redireccionemos toda la acción al nuestro. Tenemos unas premisas, seis premisas orientadoras que yo quiero contarles. La primera es que la vida estudiantil es acción sustantiva. Entonces, cuando llegamos al Consejo Universitario esto fue una disrupción, porque como no está en el estatuto, pero que no está en el estatuto y que lo seamos, no le da ese nivel estatutario. Pero hacemos acción sustantiva. En otras universidades públicas de Costa Rica, nosotros sí está estipulado como acción sustantiva. Porque sin lo que hacemos, no podríamos graduar a nuestros estudiantes. Esto es algo que es una propuesta que hemos venido posicionando a nivel interno como profesionales en vida estudiantil. Y nos mueve muchísimo porque sabemos que sin los estudiantes no habría una fundación, no habría docencia, no tendríamos nada en la universidad. Todos somos importantes, todas las partes del sistema, pero digamos que este corazón es fundamental. La segunda premisa que mueve este modelo es la persona estudiante como sujeto de derechos y deberes. Porque si es cierto, tenemos poblaciones que pueden exigir muchos derechos, pero también hay deberes que cumplir. En todos los procesos, no solo de vida estudiantil. Por ejemplo, a veces un estudiante dice, Alejandra, necesito que me atiendan, tengo una emergencia, pero no llego a la reunión, no llego a la atención. Cuando se le quita un espacio a otro estudiante. Entonces son este tipo de deberes que en todo el accionar nuestro, creo que en el de ustedes también, cotidiano, uno siempre está tratando de dejar con su ejemplo y con esta escala de valores que les permitan a ellos ser mejores profesionales. La vida estudiantil como un continuo, es decir, que inicia desde que se atrae a un estudiante de secundaria hasta que termina. La vida estudiantil es dinámica, está viva, evoluciona. Lo que hoy tenemos como un servicio no necesariamente tiene que ser para siempre ese servicio, sino que tenemos que estarnos cuestionando de acuerdo a las necesidades propias del contexto. Por ejemplo, tenemos una necesidad enorme con carreras itinerantes. Cuando nuestros estudiantes, no sé si ustedes han escuchado esto, yo he querido, por ejemplo, a la Cruz, y entonces llegan los estudiantes uniformados todos con camiseta a la una. Y yo, y qué bien, seguro la una, nosotros le compramos las camisetas y demás. No, ellos se hicieron las camisas porque están en la escuela o en el colegio recibiendo clases y ellos son los de la una. Ya hicimos algo alrededor de esto, ¿verdad? Porque no nos íbamos a quedar con esto a empezar. Es increíble, o sea, cómo ellos identían una, pero cómo llegamos hasta allá con los servicios de ontología. Este es el gran reto y la brecha que tenemos entre sedes y estas itinerantes. Entonces, con ello también vemos que evoluciona y que ocupamos, tenemos más necesidades y necesitamos entrar a ellas con el contexto, no desde este escritorio, que este escritorio habla muy poco, es un escritorio rígido, es una pintura rígida, es allá donde nosotros estamos y por eso es que nos movemos. Y valga la aclaración para decirles que esto se llama modelo de vida estudiantil y por sus siglos, por sus siglas le llamamos moveuna, pero a la vez quedó como muy orientador y muy sentido para nosotros en la vicerrectoría porque es algo que mueve, de moveuna, de que tiene que mover, tiene que mover la vida estudiantil. Luego la corresponsabilidad es que la vicerrectoría sola jamás, sin ustedes no somos, y viceversa. Entonces, nos necesitamos unos a otros y todos hacemos vida universitaria. Y el respeto ético, el ejercicio de la profesión. ¿Esto por qué? Porque resulta que nosotros aquí trabajamos con, valga la redundancia, trabajadoras sociales, psicólogos, orientadores, psicopedagogos, médicos, y en este, que son los que llaman, teóricamente, profesionales de ayuda, hay porosidades entre las funciones. Nosotros somos muy, muy delicados en esto y siempre estamos tratando de encontrarnos para no irrespetar el derecho, vamos a ver, el respeto a la profesión, el respeto ético. También nos pasa, por ejemplo, la academia, algunos médicos que tenemos en la UO, profesionales en psicología que son académicos, que no están en funciones en la vicerrectoría. Ahí hemos tratado siempre de tener como esos límites de qué es lo que hace la academia, cómo nos puede ayudar también para no irrumpir en algunos de estos, en el respeto ético. Bueno, hasta aquí yo quería hacer un alto, porque ya mis palabras nos pueden estar agotando y mi tono de voz. Entonces yo quiero hacer un poquito de este alto para que si alguien tiene una duda hasta acá, yo poder continuar, porque esta sección van a ser tres partes. Yo quisiera hacer como tres bloques para no agotarlos. Entonces acá, y de verdad agradezco a todos los que están con la cámara, porque eso me hace conectarme más con ustedes y lo aprecio muchísimo y también el respeto que alguien no lo esté pudiendo hacer. Y si no, también la llamada para que se apunte y ponga la cámara. Si me permiten, si alguien más no tiene pregunta, yo quisiera acotar un punto, doña Alejandra, de lo que usted plantea en relación con movilidad estudiantil. Y me parece que en general toda su exposición nos coloca en la perspectiva que todas las personas que estamos aquí, que estamos en el mundo de la autoevolución y de la calidad de las carreras, compartimos en cuanto a esa visión integral y cómo todo está interconectado permanentemente. O sea, cuando usted dice que la persona académica desde su actividad docente hace vida estudiantil porque está en interacción con el estudiantado, también me lleva a pensar en cómo los temas de calidad que tienen que ver con los servicios, específicamente de la vicerrectoría, también están interrelacionados con una serie de otros criterios que no necesariamente se asocian en primera instancia con el contexto concreto y específico de la vicerrectoría de vida estudiantil y sus servicios, pero que al final existe esa interrelación. Por ejemplo, lo que usted mencionaba de atracción estudiantil, uno de los temas clave en calidad tiene que ver y es transversal a todos los temas y a todos los componentes que se analizan y cuando yo digo componentes, las personas que están aquí me están entendiendo en cuanto a la estructura del manual de acreditación. Porque tiene que ver con quién es nuestra carrera, cómo se da a conocer, quién es nuestra población meta, cómo le ayudamos a esa población meta a identificar que esta carrera puede ser suya, puede efectivamente coincidir con su proyecto de vida o no. Y ahorita que veo que Josías enciende la cámara, es uno de los temas que conversábamos en algún momento en la sede Brunca que desarrolla su primer proceso para acreditar la carrera de sistemas de información y conversábamos sobre ese reto de cómo con estudiantes que ya van, por ejemplo, por el tercer año de carrera, se topan con, ¿será esto lo que yo verdaderamente quería estudiar? Entonces, ¿cómo están ligados los diferentes temas y cómo es de importante tener esa perspectiva integral e integradora? Y en particular quería preguntarle sobre lo que usted ha mencionado hasta ahorita en relación con movilidad estudiantil, porque ese es otro súper reto de los procesos de acreditación. Hay una necesidad que tiene que ver, incluso con quién es el nuevo estudiante de Universidad Nacional y quién es la nueva persona graduada de Universidad Nacional en el marco de las nuevas demandas que tenemos como sociedad y las serias limitaciones que enfrentamos para que efectivamente puedan dar el salto a tener mayores experiencias de movilidad estudiantil y en particular internacionales. Así como usted nos contaba el tema de las camisetas en la cruz, nosotros también vivimos en algunas carreras estudiantes que hacen rifas, etcétera, para poder darse la oportunidad de vivir esa experiencia. Entonces, perspectivas con respecto a eso, doña Alejandra, sobre ese tema particular que es tan desafiante. Gracias, Erika. Bueno, quisiera empezar con este reto. Todo el mundo tiene el reto de que la atracción estudiantil entra a competir con las personas adolescentes y jóvenes. Que tienen desde la neurociencia su... Se dice, y los estudios empíricos lo refieren, tienen el cerebro todavía sin haber llegado a la culminación de su madurez. Hasta los 25 años nos refiere la evidencia empírica. Entonces, y ustedes todos lo vivieron, porque todos tuvimos esa edad, entramos quizás a la ULOS que estamos acá, y todavía estábamos haciendo conexiones cerebrales de qué era lo que nos gustaba, hacia dónde queríamos ir. Y por eso también tenemos un gran reto institucional de acompañamiento, y lo estoy poniendo como reto porque todavía no lo tenemos, con cinco personas a cargo, no lo podemos lograr para 18 mil estudiantes. Ni siquiera siendo, sectorizando solo becados con 10 mil. No, no lo logramos. Porque en ese camino queremos saber si realmente podemos cambiar de carrera. Y además de eso, póngale que las vocaciones en la edad temprana de nuestras escuelas es donde se fomentan las vocaciones. Entonces, vean qué gran abismo hay entre lo que tenemos en la escolaría y cómo somos interdependientes con la escuela primaria y secundaria. Porque ahí es donde están las vocaciones y el acompañamiento ya de que vine a la universidad. Yo de verdad que sueño con tener aquí un espacio de diferentes índoles, pero uno, donde podamos optar por mejores procesos de atracción y también ya cuando estamos acá de acompañamiento en la permanencia, de este tipo de necesidades de orientación vocacional, pero también de inserción laboral, donde yo pueda llegar a este espacio y pueda tocar y decir, me ayudan porque, oye, tengo entrevista, ¿cómo me puedo vestir? ¿Cómo puedo hacer un currículum? Toda esta parte también nos hace falta porque no tenemos en la una inserción laboral. Todavía de ese tipo no. Como lo queremos, lo soñamos y lo vamos a tener algún día. Yo sé que sí. Hay que soñar en la una perspectiva. Yo tengo fe de que eso va a ser así, se lo merece la una. Entonces, tenemos la primera variable esta de atracción estudiantil. Yo creo que en las carreras sí podríamos mejorar con lo que tenemos en la actualidad, ¿verdad? En orientación, sobre todo en el Departamento de Orientación y Psicología y todo lo que hace la unidad académica para optimizar lo que hace el registro, porque el registro también está en el apoyo a la prueba de aptitud, que es parte de la atracción. Y también los procesos ya cuando que puedan venir los estudiantes y hacer solicitudes o que tengan más acceso a la información que tenemos en nuestras redes sociales y también en nuestras páginas web, que son las que menos visitan nuestros estudiantes, que son adolescentes, ¿verdad? Los que pueden potencialmente llegar a la U. En cuanto a movilidad internacional, definitivamente esto es una posibilidad y tiene que ver con una sujeción presupuestaria. No hay otra. Nosotros podríamos tener muchísimo más movilidad porque ya las unidades académicas han demostrado que tienen posibilidades de redes internacionales. O sea, aquí lo que ocupamos es un poquitito más de presupuesto para lograr que haya más acceso. ¿Qué ha pasado el año pasado, por cierto? Resulta que en movilidad teníamos 75 millones que nos llegaba del fondo de becas y luego nos vinieron del fondo del sistema que lo reforzamos. Pero descubrimos que es que a los estudiantes no les alcanzaba el dinero que estaba en el monto. Entonces, el año pasado hicimos una reestructuración, hicimos una propuesta con la ESI y les solicitamos que por favor pensáramos mejor cuánto necesitaba un estudiante. No llegamos al ideal, pero entonces dijimos es mejor becar a menos estudiantes pero que se vayan bien, a becar un montón que se van a ir con muchas limitaciones. Entonces, les cuento que eso ha pasado del año pasado a este. Estamos manteniendo, vamos a ver cómo nos va con lo del FES, pero estamos manteniendo el mismo monto. Y estamos claros que es, como repito, es su gestión presupuestaria porque sí podríamos estar mejor con lo que ustedes han demostrado hacer. De que hay posibilidades para ir a congresos, hay posibilidades para estar en estancias específicas. Otra cosa que cambiamos fue que en arte, yo creo que aquí no tenemos a nadie de arte, pero las estancias no son a una universidad, son a, por ejemplo, un museo relevante que te permite tener una perspectiva distinta. Todo eso lo ampliamos gracias al trabajo que hacemos conjunto con ustedes. y la perspectiva y la perspectiva que preguntabas de movilidad, si no me equivoco, ahora sí, fue lo que me preguntabas, Erika, yo pienso que conforme tengamos más oportunidades presupuestarias, vamos a poder lograr seguir ampliando. Por eso, hay unas acciones afirmativas que se han hecho a acreditación y yo creo que esa misma influencia nos viene de lo que se ha reforzado el fondo de becas para estas partidas que son las que ustedes van a ver vueltas en el accionar de las carreras. No sé si hay otra pregunta, Erika, me puedes decir, aquí veo, dice coordinación de Francia, es que pena, pero no tengo el nombre, entonces no lo sé, aunque sí te conozco, pero no es el nombre. Buenos días, estimada Alejandra, sí fuimos compañeras hace muchos años en un curso de inglés aquí en la U, hace así 14 años, para ser esa. Ah, ok. Yo soy Gabriela Vargas, es que sí, ahora estaban aquí en la física, entonces voy a molestarla con cuatro cositas, yo sé que tal vez me estoy desviando en algún momento un poco hacia docencia, pero es que esta palabra mágica de integral me atrae mucho también, porque igual, de la misma forma que defendemos unos de otros, yo creo que las vice-rectorías en alguna manera también, en algún momento se juntan. Ahora que usted explicaba este modelo, inquietudes, te podrá, yo sé que estamos agobiados, yo no digo que este año ni mucho menos, yo pienso en un futuro mediano plazo quizás, integrar en la inducción de los académicos nuevos y de los viejos esta concepción del estudiante. ¿Por qué? Porque resulta que todavía conozco personas que están recordando, no sé, la universidad de no sé qué año será, o cuando ellos entraron, no sé, donde se piensa que el importante es el académico, que la universidad vive, porque yo soy académica y tengo proyectos y no existe esta maravillosa sensibilidad que usted expuso antes, así, con esas palabras sencillas, claras, cercanas, creo que nos hace mucha falta a muchos académicos, no solo los nuevos, ¿verdad? Como dije, sino quizás algunos más viejitos. Ese era un tema. Después, con la movilidad estudiantil, yo sé que esto toca mucho docencia, pero quizás ahí sea una manera de moverlo. parte de lo que creo que motiva y facilita esta movilidad de estudiantes y que ciertamente es maravillosa, es que fuéramos más flexibles también a la hora de reconocerla. Todavía somos muy viejos en la parte de planes de estudio, ¿verdad? Entonces, algo que limita mucho es, bueno, y si yo tengo un convenio, pero cómo lo hago empatar, ¿verdad? O cómo no es, se vuelve un poco, nos detiene, al menos a mí me ha pasado, me detiene porque no tengo a dónde encajarlo, entonces, si se pudiera trabajar eso en conjunto con docencia, creo que ayudaría también mucho a facilitarlo. Un tercer punto sería, ya más bien es una duda, yo no sé, hablando de admisión, así como usted mencionaba eso, me brincaban las ideas. Cuando decimos esta acción estudiantil, uno de los temas que por lo menos a nosotros nos beneficiaba mucho era la posibilidad hace unos años que los chiquillos entraban de una vez a dos carreras, por ejemplo, las dos carreras nuestras, podían empezarlas simultáneamente, las enseñanzas del francés y la lengua francés. Ahora que estoy en este puesto por un tiempo transitorio, me doy cuenta que ya no lo pueden hacer, ya no pueden ingresar a dos carreras al inicio, solo a una, y cuando se van a cambiar por los 36 créditos, resulta que pierde el asactivo, yo quiero usar esa misma palabra porque me parece valioso y fin. Ya no tengo el mismo atractivo de sacar dos carreras simultáneamente que de tener que esperarme cuatro años para sacar otra. Que es lo que sucede, por ejemplo, yo conversaba con los compañeros del CIDE, ¿verdad? Podrían hacerse un ajuste, digamos que duraran dos, pero aún así se vuelve, digamos, pierde el encanto de los troncos comunes, ¿verdad? Muy ligado a esto, me imagino que ya ustedes más que nadie están preocupados y han estado trabajando sobre el tema de la decepción y no me quisiera consolar sola, pero quisiera verificar que es un problema que tenemos todos, ¿verdad? Porque es como muy doloroso ver que los chiquillos se nos están yendo a manos llenas en vez de venir a manos llenas, ¿verdad? No sé si se ha logrado, esa ya es otra inquietud, si se ha logrado a través de esta cercanía que ustedes han establecido como determinar o ver qué causas además de las económicas pudieran estar influyendo para ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Eso sí. Perdón, perdón por la interrupción, solamente un detalle, resulta que Josías me escribe por aquí, me dice que es que ella casi necesita retirarse porque tiene una situación con el T1 y que si le podemos dar un chancecito o doña Alejandra e Isabel, ustedes nos permiten para que Josías pueda hacer su planteamiento. No hay problema, claro que sí. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Ay, qué dicha, muchísimas gracias, es que si tengo como una sesión a las 10 y entonces termino y ya como tal ya estaría regresando por acá. Vean, con respecto a la movilidad estudiantil voy a tratar de ser breve, ¿verdad? Que me alegra muchísimo haberme podido unir como tal a la sesión y haber escuchado esta parte porque desde la sede regional doña Alejandra nosotros siempre hemos tenido mucha inquietud con eso y yo creo que incluso los chicos la vez pasada que usted estuvo acá se lo mencionaron ¿verdad? Sobre ese tema porque nosotros ya estamos planteando como toda una actividad académica más formal que se alinee a las áreas de conocimiento para darle el acompañamiento a los estudiantes producto de todo lo que ha venido del tema de la autoavaluación y la acreditación de las carreras entonces producto de esta experiencia queremos alinearlo correctamente a todo lo que la sede está apostando pero sucede que cuando nosotros empezamos como a tramitar muchos de esos acercamientos que hay convenios ya en proceso que hay muchas de ellas nos empezamos a topar con lo que también comentó en algún momento la compañera de la coordinación de francés hay un tema de requisitos que sería importante analizar y ver si nosotros los podemos ampliar ¿por qué? le pongo dos ejemplos nosotros logramos conseguir unas pasantías para los chicos de 11 días como tal que casi no sabíamos si se lo iban a aprobar o no porque le dijeron que tenía que ser un congreso con ponencia o no podían ir ¿verdad? y tengo por ejemplo un caso de unos chicos que fueron seleccionados para un torneo de programación internacional en el caso de Ingeniería en Sistemas que tienen la oportunidad para ir a ese torneo a nivel internacional pero no está tipificado a nivel de los requisitos para una movilidad o sea yo sé que al final la vida estudiantil y lo digo por acá nos ha apoyado muchísimo y siempre nos ayuda pero yo creo que sí sería importante ¿verdad? por un asunto de todo lo que queremos aspirar para cumplir con la autoavaluación y la acreditación ver de qué manera podemos ampliar ¿verdad? esos requisitos o ser un poquito más flexibles con los tipos de modalidades que se permiten a nivel de esas movilidades porque pasa el tema de las pasantías que pasa el tema con las representaciones por invitacionales a estos tipos de eventos que yo digo ok vamos a ver entonces qué podemos hacer cómo lo logramos y hacemos otros tipos de esfuerzo para poder acercarlos pero nos topamos con esa barrera normativa ¿verdad? que sí sería importante analizar para ver cómo la podemos ampliar claro que sí bueno como ya Josia se nos va tengo que darle la esperanza de que como dije está vivo y es dinámico para que realmente sea real ¿verdad? sea yo he visto cómo si está vivo este reglamento porque lo he visto cambiar de hechos mañana en Consaca se van a presentar los primeros ajustes normativos al reglamento de beca otros ajustes y van a seguir van a seguir porque conforme vamos practicando cuando lo ponemos en marcha cualquier instrumento normativo nos permite una posibilidad de ponerlo a prueba y ya lo pusimos a prueba y vemos que esto no nos está ayudando entonces bueno primero cualquier persona de la comunidad universitaria puede hacer un planteamiento de cambio normativo a la instancia que lo acordó entonces Josia bueno nosotros estamos en comunicación y ya me lo dejaste ver el día que conversamos y ya estamos en acción a esto pero para concretarlo vamos a hacer una ampliación a ese a ese artículo entonces si lo tenemos que trabajar juntos porque tu experiencia no es la interpretación que yo tengo entonces para plantearlo necesitamos o sea darle seguimiento después de que te vayas volvamos a encontrarnos por Teams puede ser para entrarle a ese tema de ajuste normativo porque es muy muy exclusivo ahora ese tema de internacional recuerden que les he dicho que hemos tenido limitaciones de que índole presupuestarias entonces las regulaciones están muy muy valga la redundancia reguladas por cuestiones presupuestarias que eso es lo que estamos tratando de emigrar de que no sea el dinero que nos haga tener la limitación en la normativa entonces vamos a hacerlo para en concreto darle solución lo que nos dice doña Gabriela sobre integrar en la inducción de profesores me parece una alternativa una solución muy relevante tal vez a Erika y compañeros de la vicerectoría docencia que tomamos nota de nuestra parte ahí estaremos estaremos cuando nos llamen siempre estamos donde nos llamen y a donde no nos llaman a veces también estamos pero digamos que en esto que es la competencia de la vicerectoría yo lo que les diría es que estamos a su servicio que nos incluyan nosotros podemos hacer por supuesto todo el perfil del estudiante que ustedes mismos no lo manejan en admisión porque el departamento de registro está escrito a la vicerectoría de docencia que yo me lo quiero robar pero nunca me lo pude robar porque yo sí creo que ahí tienen ustedes la posibilidad de que teniendo un docente el perfil de estudiante que tiene la una que es único entonces ahí nosotros podríamos decir a este estudiante estos servicios porque estos estudiantes con tales necesidades bueno y vamos a vamos a donde ellos viven eso me encanta que los propios lo hagan porque entonces ahí es donde se entiende qué es lo que pasa con este estudiante dónde viene por qué come como come por qué no le gusta comer tal cosa por qué verbaliza de tal forma eso por este lado luego flexibles en planes de estudio lo que decía Gabriela también yo creo que la admisión las políticas de vicerectoría de docencia nos hemos unido para hacer atracción quiero decirles que este año tuvimos registro éxito académico y vida estudiantil haciendo todo lo que se podía en el tiempo en que las universidades públicas nos dividimos todo Costa Rica ¿verdad? porque lo que pasa es que no es lo mismo ir a hacer inducción a la ingeniería que Josías tiene en sus manos y con ese con toda la perspectiva que él tiene y con todo algunos aspectos que él como especialista y sus compañeros podrían ir a un sector más específico ¿verdad? o sea es que la atracción es de todos luego creo que con el último tema los datos nos dicen Gabriela que es sobre deserción hemos de hecho vamos a presentar en 15 días vamos a presentar el informe de deserción de este año siempre lo llevamos al día es alarmante tristemente se nos están yendo los estudiantes de primer ingreso siempre se nos han ido pero es más ya ustedes tienen los datos don Randa los tiene muy siempre al día y uno ya no sabe si alarmarse o qué hacer ¿verdad? realmente es muy difícil tenemos muchos estudiantes 671 más que el año pasado de primer ingreso pero quiero contarles que no todos los hallazgos dicen que es por cuestiones de becas no una gran mayoría es por cuestiones personales algunos por problemas de salud algunos sí por asuntos económicos muchos de primer nivel se nos van a la Universidad de Costa Rica eso es una eso es así porque nuestra admisión está junta entonces también tenemos otros asuntos como que no no hicieron el proceso de beca o no se les adjudicó la beca y si no se les adjudicó es porque no estaban en el nivel de pobreza pobreza extrema que es lo que nosotros medimos también porque quería hacer cambio de carrera y hay una serie de aspectos personales que ellos indican que son la mayoría en los cuales nosotros difícilmente podemos entrar pero en los que han sido porque esto esto es un trabajo de hormiga que hacen las unidades académicas que yo podría hacer las consultas de hecho una vez con Randal quedamos con el vicerector de docencia quedamos yo puedo hacer las 500 llamadas es que no de verdad que podemos organizarnos y hacerlas en tres días pero no es ese el nivel el nivel es que el estudiante que se conecta por ejemplo con Gabriela que la conoció que fue su profesora o que fue la subdirectora quien vio se conectó con ella y le dijo pero usted ya intentó hacer esto en la universidad Gabriela se metió en la web y dijo vicerectoría estudiantil cuándo son los plazos que hay en la directora escríbele a tal persona hasta a mí me escriben porque a mí me escriben de todo lado y por todos lados y yo lo recibo porque es una persona lo recibo y lo canalizo con la gente que corresponde y esa persona es atendida se los puedo asegurar y no es atendida en cinco días pese a que tenemos ocho días es atendida casi a la brevedad y ahí buscamos soluciones entonces vamos salvando como decía la federación anterior tras anterior que conocí yo la U pública también o la U salva vidas y tenían salvavidas eso también me llenó a mí yo dije cierto salvavidas en ese sentido de que no se vaya esta comunicación que yo podría hacer con una llamada de determinar cortar problemas de salud y sin explorar nada no me dice nada ustedes los han descartado y los incluyo ustedes porque todos han hecho una gran labor aquí veo a Jorge León que creo que es el de la DER ni que él porque él ha sido ya aunque ahora están procesos de psicología si no me estoy equivocando de Jorge o sea aquí yo veo personas que siguen trabajando por estudiar ya te vi Jorge gracias por regalarme poder verte también eso lo aprecio muchísimo es que uno de verdad que la cámara uno expresa algo pues ya nos conocemos y dijimos mira que diferentes éramos ¿verdad? por Zoom eso es lindísimo ya cuando uno se encuentra y se encontró pero bueno en fin vamos a terminar si no quedan más dudas o si me imagino ya se fue si no queda otra duda de las respuestas que te diga Gabriel prosigamos con Isabel Vadilla y terminamos este bloque de los tres no va a ser mucho porque ya ahorita incluso nos tenemos que levantar Isabel contanos cuáles son tus preguntas o observaciones muy buenos días y saludos a todas las personas que están en la reunión viera es que donde yo le escucho y de verdad que aquí estoy si tiene razón si gracias 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 movilidad estudiantil el próximo mes voy con seis estudiantes para México que la universidad beca para que puedan ir a participar no solo en un congreso sino en experiencias de campo cuando escucho a la compañera Gabriela y habla no solo del estudiante y sino también del académico y usted dijo está toda la información pero la información el estudiante no sé pero el académico tampoco o sea el académico tampoco sabe sobre voluntariados porque yo sé de voluntariados porque un estudiante supo de y hace años no fue hace poco supo de voluntariado me contó y yo dije que bonito y porque la gente no sabe de esto porque la mayoría de los estudiantes no saben que pueden realizar voluntariados hasta internacionales porque el que este estudiante hizo es internacional entonces sí sí me parece que esos accesos a la información o esa forma de presentar la información debería llegar un poquito más largo de donde está llegando para promocionarlo yo tuve la experiencia de en el año 2019 ir con un grupo de estudiantes de zona pasantía que también fueron becados por la universidad nacional y fuimos a Estados Unidos y hay un antes y un después es que se les cambia la forma de ver el mundo para muchos era la primera vez hasta que se montaban en un avión iban agarraditos de la mano porque iban con miedo porque qué era aquello de que se estaban montando en un avión fue de las experiencias más hermosas personales y profesionales que ellos pudieron tener porque se les abre un mundo de oportunidades ventanas y puertas como digo yo siempre verdad si no se abren puertas se abren ventanas pero algo se abre y a mí me parece que si el manejo de la información debería de ser no sé más no sólo para el estudiante porque el estudiante dice voluntariado pero no sabe qué implica un voluntariado ni el montón de puertas que se les pueden abrir a ellos después de hacer un voluntariado porque hasta para contrataciones o para pedir una beca en el exterior de la Casa Amarilla de lo que sea que hayan hecho un voluntariado les da puntos ¿verdad? entonces a mí me parece que bueno primero que nada eso y pues decir eso ¿verdad? tanto la movilidad internacional y nacional porque también uno el hecho de llevar a los estudiantes a gira y quedarnos en un espacio esa movilidad también es muy importante y los estudiantes siempre reciben cuando se puede ¿verdad? la ayuda de la universidad tiene sus bondades y entonces pues quería referirme a eso a la información que también le llegue a los académicos y agradecida a montones porque bueno hasta hoy a las nueve la noche porque es a la hora que los muchachos nos podemos reunir para entonces ya ir finiquitando lo que tiene que ver con el viaje del próximo mes pero muy agradecida porque esas oportunidades realmente existen realmente se dan muchos no las conocen muchos no saben cómo gestionarla entonces sería importante pues pues que los académicos que nos gusta hacer estas cosas pues tengamos como más al dedo la información para poder colaborar y guiar también a los estudiantes muchas gracias gracias Isabel un gusto verte de nuevo y efectivamente esa experiencia que ella nos dice y así hay muchísimas más que están que están contribuyendo en esta formación cocurricular que permite la U pública es que es una gran oportunidad de ahorita hoy por cierto yo casi siempre hago un bueno desde que estoy acá hago un cafecito para el estudiante mejor promedio de la Universidad Nacional que se va a hacer que va a compartir con los mejores promedios de Centroamérica entonces yo decía y si yo fuera ese estudiante a mí me dice estudiantes que ni maletas tenían entonces entre todos buscamos maletas no tenían pasaporte entonces la oportunidad de que también invito al decano y al al director etcétera entonces depende de donde quede el año pasado fue en el CIDE este año está en el CIDEA este estudiante además de que vaya no es movilidad pero sí es una oportunidad de de estar con otros estudiantes que tienen esta esta distinción y entonces definitivamente ayuda le abre el mundo a uno es la oportunidad de soñar y ustedes que quizás muchos de ustedes también han tenido movilidad internacional saben que es la oportunidad de ver el mundo el mundo laboral y personal con otros ojos entonces donde siempre que que podamos estamos en este fortalecimiento de este fondo de este rubro específico que le diría yo a a Isabel también como ella inicia su intervención yo quisiera que ustedes hoy además se queden con la posibilidad de que puedan entrar a esta vicerrectoría y de que nos permitan entrar por la puerta y las ventanas que ustedes quieran como ella dijo para que en lo específico si ustedes quieren que vayamos con profesores que quieren que hagamos con estudiantes esto está a su disposición nosotros estamos para ustedes es la posibilidad de divulgar el otro año ya tenemos un planeamiento de divulgación pero muy a nuestro horario porque nosotros siempre estamos atendiendo personas nuestras directoras también pero eso no nos limita si ustedes dicen quisiéramos tener como algo específico voluntariado créanme que nos organizamos y ahí vamos a estar y eso es de no acabar esto siempre lo tenemos que estar haciendo no es que en el 2025 hicimos una capacitación no un encuentro para contarles aunque sea un grupo pequeño un café invitemos a un café yo llevo el café ustedes llevan tal pero hablemos de tal o hagámoslo virtual y hacemos un café virtual y nos conectamos tampoco tiene que ser como esta que fue una convocatoria muy amplia que yo sé que no todos pudieron venir y ahí va a quedar y que además estamos llenos de capacitaciones también a veces hasta decimos pero ustedes que están aquí y ahora conmigo yo quiero que sepan que nos pueden tocar la puerta para seguir divulgando bueno quiero comentarles que son las 10 y 5 entonces quiero invitarles a que nos levantemos un momentito hay gente que acaba de entrar pero vamos a tomar 5 minutos 5 minutos son 10 y 5 y a las 10 y 10 vamos a volver y les voy a decir la verdad aquí el baño queda muy largo y tengo que caminar y puedo durar unos 5 minutos entonces luego nos incorporamos y ya con más felicidad seguimos está bien 5 minutitos ya venimos a los que están ingresando no se apuran ya casi venimos conmigo y 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 Gracias. 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 Bueno, a quienes se acaban de incorporar, yo les he estado pidiendo que por favor pongamos las cámaras para poder interactuar mejor y se los agradecemos muchísimo. De unas caritas nuevas, Gabriela, mucho gusto, hola, Navarro, Ginette también que se ha incorporado, de las caritas nuevas, yo recibí el listo. Yo recibí hace rato nada más que tenía la cámara apagada, doña Alejandra. No te había visto, bueno, pues encantada de ver también tu rostro, ponerle rostro al día. Bueno, y para comentarles, mientras se incorpora el resto, hemos venido presentando el modelo de día estudiantil e hicimos un alto, ¿verdad?, en la exposición. Bueno, escuchamos cuatro intervenciones y respondimos a ellas y también con la salvedad de que, sobre todo los que se están incorporando, para que ustedes sepan que los datos que entregamos, que son muy cuantitativos y muy secos en lo que hablan, ¿verdad?, responden a un modelo. Entonces, con la posibilidad que ustedes puedan entregar a sus evaluadores y ustedes mismos para que conozcan el modelo de día estudiantil, que es un documento si ya más integrado, elaborado, con fundamentos teóricos y metodológicos y con estrategias muy específicas. Y con ello fue que hicimos el encuadre de esta primera parte. Ahora, como segunda parte, Erika ya por dicha tiene la presentación, que se la acaba de mandar Yasmín, pero mientras la bajas del correo, yo les quiero ir explicando, ¿verdad?, que al principio lo que vimos fueron las premisas y otros aspectos asociados al PMPI. Si ustedes tienen dudas, entonces ahorita vamos a hacer otro bloque de preguntas. Los fundamentos, ¿verdad?, que rigen este modelo tienen que ver con algunos aspectos que se relacionan con la atención integral, sobre todo. Ya casi vamos a presentar la imagen para que ustedes podamos vincularnos por lo menos con una imagen. La atención integral es medular, ¿verdad?, y es el transversal, además de lo que habíamos hablado de la promoción de la salud. Pero hay algo que nos mueve muchísimo, que es la equidad y la accesibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no tenemos para darles a todos los estudiantes todo como quisiéramos. Entonces lo que tenemos son algunas prioridades, criterios de priorización. Y cuando se nos acaba ese dinero, por ejemplo, movilidad internacional, que era lo que veníamos conversando, pues entonces ahí vemos la posibilidad de que, ay, si nos dan un poquitito más de dinero, pasamos a prioridad, a otra prioridad. Nosotros acá en esta imagen, que ya pronto va a estar en la PPT, ya la vamos a presentar menos fotos, pero gracias, Erika, que carga. Ella, con tal de ponerla, nos lo logró visualizar así. Acá podríamos resumir que este es el modelo. Nosotros tenemos la atención integral, como lo ven a la izquierda y a la derecha, tenemos en el superior, tenemos equidad y accesibilidad, y abajo tenemos prevención, promoción y atención de la salud. Esto es lo que encuadra este modelo, pero cuando lo vemos del superior hacia abajo, vemos lo que es puesto en la primera parte, que tiene que ver con la formación curricular, habilidades blandas y otro tipo de desarrollo de habilidades que le permitan al estudiante hacer ese sello 1. También esta coordinación y vinculación, nosotros estamos siempre con las unidades académicas, con los profesores, con las instancias administrativas, con personal administrativo, siempre en coordinación, y para eso tenemos que hacer toda una planificación y mostrar todas nuestras habilidades de liderazgo para poder llegar a las necesidades tan únicas y específicas que tiene cada unidad académica y cada estudiante. También tenemos la gestión de becas y beneficios, que es todo un mundo, podría verse como que la vicerectoría solo fuera eso, pero no, no es solo eso, aunque ese presupuesto, como les dijo en mi primera intervención, el más alto, el segundo más alto de la universidad. Y cómo hacemos para que el estudiante permanezca y tenga su logro académico. En este nos teñimos con parte de lo que hace la vicerectoría de docencia. Por eso, en nuestra gestión, vicerector de docencia y yo estamos siempre en comunicación, es sumamente importante ese nexo, porque somos interdependientes en procesos de permanencia y logro académico. ¿Cómo lo hacemos? Pues acá en estos espacios donde dice proyectos, servicios, acciones, estrategias, becas y beneficios, así es como lo operacionalizamos. Con un trabajo, estamos ya en el centro de la imagen, con un trabajo tanto disciplinario como interdisciplinario y de trabajo en equipo. De hecho, ahorita les comento que estamos trabajando una situación con un estudiante X de X escuela que tiene necesidades apremiantes de toda índole y nosotros en estos casos especiales lo que hacemos es armar un equipo interdisciplinario, que tenemos todo un protocolo de actuación para poder abordar al estudiante de forma integral, porque no solo se necesitan apoyos psicológicos, sino tal vez de recreación o tal vez de otra índole. Entonces, también tenemos un abordaje que no solamente es de un profesional, sino de varios. Más en el centro siempre, en la esfera verde, ¿cómo lo hacemos? Bueno, asesoría, capacitación, cooperación, atención, prevención, promoción. Todo eso hacemos cotidianamente. Y lo que siempre intentamos periódicamente es hacer una evaluación para la mejora continua, porque siempre tenemos algo que mejorar. Y la comunicación y la divulgación para nosotros es esencial. Hacemos lo mejor que podemos con la divulgación, porque nosotros aquí, cuando a mí me preguntan, ¿y cómo hace usted para divulgar? Bueno, hay una trabajadora social detrás, hay un orientador detrás, hay un promotor de la salud detrás, no hay comunicadores. Y lo que podemos hacer con la oficina de comunicación, que también es muy valioso. Pero a veces procesos tan inmediatos que ocupamos informar ya, y hay que informar no en la web, hay que informar en redes sociales, porque a nuestros estudiantes ni siquiera a algunos de ellos les interesa entrar a Instagram, que ya es como un pasito más para nosotros en nuestras generaciones que estamos acá, que hay gente muy joven, Gabriela también se llama joven, a Gabriela Navarro. Pero nosotros que somos de otras generaciones, pues estamos tal vez en Facebook, y nuestros estudiantes están en TikTok. Entonces, hasta ahí tenemos grandes retos, pero es parte del modelo. También coordinamos con instancias universitarias, inter y extra universitarias, vida estudiantil, trabaja con universidades, todas las universidades públicas, hacemos proyectos en común. También trabajamos con el CENCINAI, porque nuestros estudiantes, madres y padres, en edad temprana, acceden a los servicios de CENCINAI, tanto los que están acá cercanos, como los que quedan en todo el país ahí en CENCINAI. Entonces, también coordinamos con ellos para que cuiden a los chicos, y les den alimentos blandos o no blandos, de acuerdo a la necesidad que tenga el estudiante, que tenga el hijo o hija, y todo eso es de los cuatro grandes ejes que ustedes ven alrededor. Entonces, si querés, podemos quitarlo, Erika. Esto, como ustedes, no voy a entrar en este punto, pero como ustedes ven, el modelo tiene una interrelación, es un tejido constante de factores que permiten que hagamos la vida estudiantil en coordinación con ustedes. Y como repito, a la observación que nos había dado Isabel, abrir la oportunidad de que ustedes siempre cuenten con vida estudiantil para divulgar. Yo a veces esto de la cascada no la consigo tan eficiente, por eso yo sí considero que el encuentro siempre es valioso. Y por eso hay que hacer, si hay que hacer mil encuentros, hay que hacerlos, porque son los únicos que llegan realmente a la gente. Entonces, a veces le voy a mandar al oficio para que lo lea, no, eso no del todo está funcionando. Es más inversión de energía, pero podemos gestionar la energía también para poder llegar a todos esos espacios que requieren conocer para que estén al servicio al estudiante. Nosotros nos hemos encontrado cuántos servicios se han desperdiciado, entre comillas, porque no se han conocido. Como lo que les decía del Fondo Humanista, y eso es altamente, nosotros lo publicamos siempre, pero a veces estamos en la prioridad del académico también, o sea, con necesidades. Por eso es muy importante seguirlo diciendo. Decía que los procesos transversales, y es la forma en que ustedes también nos pueden ayudar, tiene que ver con la evaluación y la mejora continua. Por eso siempre vivimos realimentándonos en lo que hacemos. Porque gracias a ustedes, por ejemplo, lo que dijo Josías, es que aquí no calzamos nosotros. Este artículo no nos sirve. Es como el artículo, Erika, cuando estuvimos con facultades de Piedre Mar, que no nos sirven. En el reglamento solo dice que se puede becar a dos giras de más de dos días. Entonces, ahí ya no pudimos hacerlo nada, aunque nos llegara una partida presupuestaria para esa acción afirmativa. Entonces, ahí es donde tenemos que seguir evaluando y que ustedes nos den devoluciones para poder mejorar. También en esta gran lámina, ¿verdad? Podríamos entrar en muchísimos detalles de cada uno de los aspectos, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes, cuando quieran entrar en el modelo de vida estudiantil, ustedes valoren en cuáles de esos aspectos también les pueden contribuir para el proceso de auto-evaluación o el proceso de acreditación, en los cuales ustedes quisieran profundizar. Cada uno de ellos tiene una explicación muy detallada en el modelo, o sea, en el documento en sí, y no en este PPT, que es muy visual, ¿verdad? Pero cada uno de ellos va a referir cómo concebimos la planificación, cómo concebimos lo curricular, cómo concebimos el liderazgo en la vicerrectoría, la coordinación y la vinculación con las instancias, y también la gestión de becas en específico, cómo lo manejamos, cómo se gestiona a nivel general. Entonces, hasta acá es este segundo aspecto, por si ustedes quisieran referir a algo, una consulta o una observación sobre el modelo en sí de vinculación. Vean que es un tejido, un tejido de procesos. Si no, para entrar, ¿cómo se operacionaliza? Que sería la tercera parte. Ok. Veo que todos asienten. Entonces, vamos a entrar a la operacionalización. Cuando empecé en esta reunión, decíamos que tenemos diferentes departamentos. Nosotros, la vicerrectoría, tiene la dirección superior, que así se le llama, o el despacho, la vicerrectoría de vida estudiantil. Este despacho o esta dirección, lo que tiene es una directora ejecutiva y tiene algunos compañeros de administración que acompañan los procesos de gestión de la vicerrectoría. No existen asesores en nuestra vicerrectoría, no existen asesores académicos, nada de eso. Y a veces a nosotros nos mandan, es que necesitamos esto y esto y esto. Bueno, no, tenemos una dirección ejecutiva, tenemos un profesional ejecutivo, analista, etcétera. Entonces, eso es importante decirlo porque todas las vicerrectorías sí tienen. Pero vicerrectoría de administración no, porque tiene muchas direcciones, proveeduría, seguridad, etcétera, etcétera. Bueno, yo acoto esto porque entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos cuatro departamentos, como ustedes ya bien los conocen. Bienestar estudiantil, que ve becas y beneficios, ve residencias estudiantiles, que tenemos ocho residencias, ve todo lo que tiene que ver también con desarrollo personal y social, porque como he dicho, trabajo social es la primera línea. Tenemos vida saludable, que es otro proyecto. Gracias, Erika. Y tenemos gestión de procesos de departamento. Este es uno de los departamentos donde más personas tenemos que trabajar y son donde mayores necesidades de primera línea tenemos. Luego tenemos orientación, que es el departamento de orientación y psicología, pero tenemos todos los servicios de orientación que se dedican a artículo 9, la repitencia, puertas abiertas, atracción estudiantil, orientación vocacional, tenemos psicología, todo lo que es psicoterapia y trabajo grupal. También tenemos psicopedagogía, que ve todo lo que tiene que ver con discapacidad y necesidades específicas. Y por otro lado, tenemos el departamento de salud, que ustedes muchos lo conocen porque es el único departamento que atiende a los dos estamentos, al estudiantil y a los funcionarios. Pero el gran porcentaje es de atención a estudiantes. O sea, la mayoría de atenciones diarias, más del 60% son estudiantes, que son los que tienen mayores necesidades. Y tenemos atención a la salud, comunicación y educación para la salud, y promoción y prevención de la salud. También tenemos el área de promoción estudiantil, que tiene que ver con deporte, el arte y la recreación. Vean que ahí arribita tenemos el consejo asesor. Cuando yo ingresé, el consejo asesor eran las direcciones y un representante de sedes. Pero desde el primer día, nosotros establecimos que no ocupamos que esté en todos los departamentos y la coordinación de la unidad de vida estudiantil de cada sede y sección regional. Entonces, ahora es un consejo mayor, porque las necesidades que tiene Sarapiquí son muy diferentes a las que tiene Coto. Entonces, consideramos que por eso ocupamos también tener esas voces. Este consejo es asesor, muy parecido al consejo de rectoría para el rector, y este es un consejo asesor para la vicerectoría también de vida estudiantil. Y tenemos el proyecto de voluntariado. Entonces, así concebido, la operacionalización del modelo se hace a través de estos departamentos. Es decir, hay jerarquías ahí de departamento, direcciones y coordinaciones de unidades de vida estudiantil. Luego, en la siguiente, Erika. ¿Cómo nos regimos? Bueno, así es como lo operacionalizamos. Con la normativa institucional, nuestros propios reglamentos, que sería el de becas, las premisas que les presentamos ahora al inicio, que era el ejercicio, el respeto al ejercicio ético, la vida estudiantil como acción sustantiva, la atención integral, etcétera, etcétera, las seis premisas, y también los fundamentos teóricos y metodológicos que fue como en la sección anterior. Y acá tenemos siempre emergentes. Esto es lo que hay siempre en la vicerrectoría, emergentes, pero también tenemos acciones permanentes. Por ejemplo, todos los días tenemos situaciones de estudiantes que nos llegan al correo, al WhatsApp, al Teams, etcétera, 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 que tenemos que canalizar. Algunas que son de atención en proceso y otras que son de atención de emergencia. Aunque nosotros no tenemos ni una línea de emergencia, ni tenemos un servicio 24 o 7 de emergencia para atendernos, sino es todo mediante procesos. Que eso también, por eso la vida estudiantil es de todos y de todas. Porque todos podemos ser esta persona a la cual un estudiante acude y pueda darle esperanza, puede darle asesoría, puede darle contención de primeros auxilios psicológicos. Y también para todo ello, tenemos la mejora continua para la atención integral. Vamos a irnos a la siguiente, a la siguiente firma también, que es la vida universitaria como un continuo. Y aquí es donde nos encontramos. La siguiente, ajá. Entonces tenemos, vean lo que hablábamos antes. Entonces, la vida universitaria no empieza cuando ingresó el estudiante. Inició en la inscripción de la prueba de aptitud académica. Y las acciones, es decir, todo aquello que es para acceder a la universidad. Luego tenemos la admisión y el ingreso que tiene sus etapas, como la divulgación y todo eso, donde podemos hacer algo en conjunto con las unidades académicas. Y ya cuando ingresamos al primer ingreso, tenemos la asesoría, la atención individual, la información, todos los servicios, nos vamos al verde, que tiene que ver con la permanencia, para que tengamos una etapa final de egreso y titulación. Ya vamos a cancelarla, Erika, tal vez la presentación, para comentarles lo siguiente. Para finalizar, mientras Erika quita la presentación, quiero contarles que en la operacionalización también hay otras instancias muy específicas que ustedes se preguntarán, pero el Centro de Investigación y Docencia y Educación, SIDE, y el SEC, tienen un orientador, orientadora, en el SEC, y en el SIDE hay una orientadora y hay una trabajadora social. Bueno, las jefaturas de ellos son los decanos, pero sí coordinamos algunas acciones, algunas, porque ellos pueden, lo que la jerarquía les indique, también lo pueden hacer. ¿Por qué digo estos dos? Porque si tenemos aquí personas de ambos centros, ustedes, además de contar con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, cuentan con los servicios estudiantiles de estos profesionales en Vida Estudiantil. Y todos los que aquí no hay sedes ahorita, o por lo menos no veo, es muy importante que las sedes también tienen su jerarquía en el decano de sede y hacen su labor. También no es una mini-vicerrectoría, no, son los servicios de Vida Estudiantil donde nos acompañamos mutuamente, por ejemplo, el área de Psicología comparte procesos, protocolos, mediaciones, y bueno, ahorita no tenemos orientadores en ninguna, solo en un campus. Esperamos, si todo nos sale bien, que ya podamos tener en cada uno de ellos como para conformar ya equipos más multidisciplinarios de atención que son muy necesarios. No tenemos de voluntariado como nosotros sí tenemos acá en la sede. Ven que estoy hablando de brechas, que todavía hay muchas brechas en la regionalización a las cuales estamos apostando por dicha. Pero para que ustedes sepan que estos profesionales también pueden ser coadyuvar en todos los procesos que ustedes llevan de acreditación, más todo lo que la vicerectoría y yo estoy transmitiéndoles acá que está para su servicio. Entonces, permítanme terminar este espacio de divulgación de divulgación hacia ustedes con la salvedad de otra vez, que no me canso decirlo, de que estamos para ustedes. El otro año también vamos a seguir divulgando en las unidades académicas, en las facultades y cuantas veces sea necesario para que los datos de acreditación tengan más sentido en una integralidad y ya no solo el dato, por el dato. Y con eso pues cierro. Si hay preguntas, observaciones, mejoramiento, estamos, abrimos este espacio. Comunicamos de que tienen la decisión de poder decirlo por audio o si pueden poner el texto y si no diera tiempo, pues, la vicerectora después daría las respuestas fuera de la actividad, pero tienen la posibilidad de las dos formas en estos momentos. Gabriela levantó la mano, Rolando. Gaby, adelante. Adelante, Gabriela. Gracias. Muchas gracias. Me disculpo, estoy un poco afectada de la garganta. Muy buenos días a todos y a todas. Agradecerles primeramente el espacio y socializarnos esta información. Sí considero que un esfuerzo importante que se debería hacer es el trabajo, como lo mencionaba doña Alejandra, en conjunto desde las unidades académicas con la vicerectoría, porque en muchas ocasiones a nivel de los procesos de autoavaluación nos damos cuenta del desconocimiento de los chicos y chicas que indican de estos temas. No porque no haya información, sino simple y sencillamente porque son de las poblaciones más difíciles de llegar. Como decía doña Alejandra, no estábamos, hacíamos esfuerzos para estar en Facebook, nos damos cuenta que ya no están en Facebook, sino que estaban en Instagram, nos pasamos a Instagram, nos damos cuenta que ya están muy bien en TikTok, que entonces es un poco un esfuerzo bastante caótico y desde las unidades académicas poder empezar a dar ese tipo de divulgación y esas estrategias para que se permeen y podamos evidenciar ese tipo de esfuerzos que hace la vicerectoría es importante. Creo que deberíamos de estar trabajando en conjunto y ver justamente cómo trabajamos los esfuerzos desde la vicerectoría, que la vicerectoría trabaja con informaciones, infografías y demás, que podamos estar también compartiendo en las redes propias de las escuelas para poder divulgar esos conocimientos y también escuelas que hayan demostrado tener, qué sé yo, alguna estrategia exitosa y que nos puedan también compartir la experiencia a las otras unidades para que al fin y al cabo podamos divulgar y que sea de conocimiento no solamente nuestro, sino que también de toda la comunidad universitaria en los procesos de mejora fortuna y autoevaluación. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Sí, bueno, yo no solo a vos, sino a todos los compañeros que están acá y una vez más ponernos a su disposición y sí es un reto y es que debe ser incansable desde el primer día hasta el último día todos los años porque siempre se renuevan los estudiantes, se renueva el personal, las comisiones de acreditación también cambian. O sea, esto tiene que ser una actividad permanente. Entonces, yo espero que esta que es nuestro primer encuentro, que este encuentro se siga repitiendo ahora que contamos con un modelo, el modelo tiene la aprobación no solo del Consejo de Rectoría, tiene la aprobación y la venia del Consejo Universitario porque lo que no les terminé de contar es que el modelo se lo piden un modelo de sedes a la Vicerrectoría de Vía Estudiantil pero yo decía pero ¿cómo de sedes si no hay un modelo institucional y las sedes son institución? Entonces, logramos hacer un modelo institucional y quedó en segundo lugar sedes porque está subsumido en el modelo institucional. ¿Ves? Entonces, eso es otro aspecto que decir y que sí, ¿qué hicimos? Sí, Rectoría Junta tiene un plan de sedes y ahí nos brindamos para ver cómo podíamos fortalecer la operacionalización de ese plan de sedes para que cumpliera con el modelo. Pero bueno, eso es otro aspecto que tal vez al auditorio ahorita no le interesa porque todos estamos aquí en Omar Dengo y Benjamín pero para que también sepamos la naturaleza por qué surge el modelo. Y tomamos nota en Gabriela de esos aspectos y en esas estamos con el plan de divulgación del 25 al 27. Ya no estaré yo pero queda como parte de los podas. Erika. Gracias. Yo quería solamente referirme ya en este momento de cierre y especialmente pensando en los colegas y las colegas que van a escuchar esta grabación que van a ver esta grabación más adelante. Nosotros normalmente cuando hacemos este tipo de actividades colgamos el material en la página de la vicerrectoría en un apartado de capacitaciones. Estos espacios no solamente tienen la finalidad de seguir acercando a las instancias universitarias y a las carreras en un contexto de acreditación de carreras en el marco de favorecer el más claro y el más certero análisis posible de las condiciones de calidad de las carreras sino que estos espacios también son ventanas de oportunidad para hacer incidencia y a mí me gustaría colocar eso subrayado y en negrita ¿verdad? En el sentido de que aquí tuvimos la oportunidad de intercambiar con la vicerrectora de la vicerrectoría de vida estudiantil donde podemos exponer una serie de desafíos que identificamos en los procesos y que efectivamente yo coincido con doña Alejandra si bien se reportan en un documento específico oficial con el cual seguimos haciendo acciones y seguimientos lo cierto es que estos espacios de intercambio tienen que ser cada vez de mayor provecho y tienen que consolidar esos acercamientos que venimos que venimos buscando entonces nosotros entendemos por supuesto las dificultades de agenda que tenemos pero siempre hacemos el llamado para que así sea una persona de cada comisión se pueda conectar porque me parece que lo que ocurrió en este intercambio más allá de acercarnos al modelo de vida estudiantil también ofreció una oportunidad para que surjan otra serie de incidencias e iniciativas a las cuales abora tanto doña Alejandra desde la vicerectoría de vida estudiantil como nosotros en nuestro ámbito vamos a tener que darles el debido seguimiento y eso es lo que también buscamos entonces creo que de mi parte como coordinadora de este equipo agradecer profundamente a las personas que se conectaron también a las personas que van a ver este intercambio en el momento en que tengan la posibilidad en diferido y seguir motivando para que hagamos nuestros estos espacios y sigamos haciendo incidencia nosotros los que estamos en este contexto sabemos cuánto se moviliza y cuánto se transforma la universidad a partir de de estos encuentros y a partir del compromiso auténtico con la calidad de las carreras doña Alejandra y compañeros compañeras entonces muchísimas gracias gracias Erika tiene la manita levantada y también ahí les dejé los datos el correo electrónico facebook y también es el mismo para instagram mi teléfono pues si lo ocuparan y el teams algún momento siempre recibirán la respuesta bueno yo quería agradecer a las asesoras a Erika a Cidad Lisi a Gabriela y por aquí a doña Irma por el trabajo que hacen para nosotros como comisiones yo quiero contarles que bueno yo no sé si todavía soy nueva en el proceso o estoy ahí más o menos en vía de ya ser viejita en los procesos de acreditación pero el año pasado fue algo muy abrumador para mi carrera entonces no tuve como chance de digerir todos los procesos que se hacían verdad entonces yo creo que una de las cosas a pesar de que uno tiene tantos años en la universidad con cada cambio que hay se implementan nuevos procesos y nuevas mejoras entonces yo hoy estoy descubriendo porque no tenía idea de tanto lo que hacía la vicisrectoría estudiantil y pues para nosotros creo que es sumamente importante especialmente cuando estamos haciendo esta autoevaluación verdad porque a veces bueno por lo menos a mí la primera vez que hicimos ese proceso era como que me estuvieran hablando en chino en abstracto y yo decía sí esto seguro que sí es y demás pero no tenía esa noción entonces yo creo que este espacio y ser desde su persona doña Alejandra creo que es sumamente importante porque eso nos da la confianza a quienes estamos a cargo de las comisiones de acreditación a tocar los puertos a veces cuando no se conoce algo o cuando se tienen ciertas dudas o a buscar un camino diferente pues que nos va a ayudar también con este proceso verdad y pues con respecto a la comunicación yo creo que es algo que todos estamos sufriendo porque nosotros somos migrantes tecnológicos y nuestros estudiantes nacieron con la tecnología entonces entrar en sintonía con ellos desde esta parte a veces sí es un poco difícil y nosotros el año pasado tuvimos que usar todos los medios correos el Facebook el Instagram el TikTok para poder llamar a las audiencias y aún así aún así la comunicación con el estudiantado a veces nos cuesta bastante verdad porque no encontramos como ese equilibrio pero quería compartirles algo que hizo la escuela tal vez sea importante para las otras comisiones incluso para la misma vicerrectoría y es que nosotros manejando las redes sociales teníamos estudiantes asistentes entonces creo que la conexión con pares es más fácil entonces ellos hablan como un mismo idioma porque nosotros todavía poníamos hashtag tal cosa ya eso no se usa o sea qué pena es algo muy breve algo muy muy chiquitito y creo que en esa parte el contar en las comisiones de nosotros de acreditación con estudiantes asistentes nos facilita un poco ese proceso y de verdad que al final uno termina aprendiendo bastante de ellos y yo nada más eso quiero agradecer el espacio creo que hoy aprendí bastante y pues sí a veces es una lástima que no podamos estar en todas las capacitaciones que esta comisión de la vicerrectoría de docencia nos hacen porque de verdad que no nos podemos quejar de que nos falte información o de que no haya un seguimiento o un acompañamiento porque de verdad que siempre están preocupados por nosotros y también agradecerle a usted doña Alejandra por el tiempo que nos brinda y la disponibilidad que nos da de contactarla con su correo con el teléfono y además de estar en estos espacios que para nosotros son de verdad muy enriquecedores entonces muchas gracias gracias bien yo diría que tal vez aquí nos serviría Rolando y compañeros de la vicerrectoría que tomáramos la gran totalidad de gente convocada quitemos a los que hoy vinieron y lograr hacer una convocatoria para ellos pensemos en que vamos a hacer unas dos más de forma tal de que ellos tampoco se lo pierdan porque no sé cuántas personas van a ver la grabación y bueno en buena hora pero mi experiencia de vida me dice que es mejor hacer otra vez este espacio y ya obviamente quitamos a todos los que hoy estuvieron y así esto es incansable incansable en el buen sentido porque es lo que hacemos para nosotros sería un honor que nos puedan volver a invitar y volverlo a decir a los otros compañeros y creo que también quedaron algunos acuerdos no solo este que yo les recomiendo sino que nosotros como vicerrectoría nos podríamos comprometer a que cada vez que enviamos las informaciones que ustedes nos solicitan nosotros podamos anexar el modelo así se anexen mil veces pero que lo puedan encontrar eso yo me quisiera responsabilizar y si a ustedes les sirve lo vamos a hacer que nos volvamos a encontrar con los que hacen falta y bueno al servicio de ustedes como corresponde como vicerrectoría de vida estudiantil y no soy solo yo es un equipo de trabajo que está detrás mío las directoras también y eso sería Erika y compañeras bueno para el cierre bueno agradecer a todos por su participación comentarles que la presentación va a estar junto al video en el espacio de capacitaciones donde va a estar ambas el video y la presentación que nos va a hacer llegar la doctora Alejandra Gamboa y agradecerles a todos su participación y en especial a la vicerrectora por toda la información brindada y la posibilidad de que nos mantenemos en contacto y nos mantenemos compartiendo esta información por el mejoramiento que queremos todos para la universidad muchas gracias a todos y a todas muchas gracias muchas gracias gracias gracias